Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la duplicación y cómo lo podemos lograr. Como ya les mencioné, hoy les voy a hablar acerca de cómo duplicarnos. Bueno, son dos temas que les quiero mencionar. Uno es la duplicación y otro es convertirte en esa persona que tú quieres. Ya en algún video anteriormente les había yo mencionado de cuáles son las características que debe tener un buen líder. Y les he mencionado en diferentes videos las cualidades claves que tiene que tener un buen líder o una persona que sea exitosa, lo que necesita ser una persona exitosa en el mercado multinivel. Y no importa si tú estás en YouTube o estás escuchándome en Spotify, si no has escuchado estos videos o este podcast, regrésate a los episodios anteriores para que lo puedas revisar. La duplicación es que necesitamos que tú te dupliques en alguien más. Por ejemplo, yo estoy bastante contenta con el trabajo que yo he hecho en mi empresa multinivel, porque lo he hecho por medio de redes sociales, porque tengo la oportunidad de llegar a todo el mundo, que a mí me encantaría duplicarme 50 mil veces 7. Que haya muchísimas blancas dentro de mi organización y que haya muchas personas haciendo lo mismo que yo hago para que puedan disfrutar de lo que yo he disfrutado y también tener los beneficios monetarios de los que yo estoy gozando en este momento. Pero vamos, hay muchas personas que quieren duplicarse, pero resulta que no son la persona que ellos quieren encontrar allá afuera. Entonces, para tú poder duplicarte, primero necesitas convertirte en la persona que quieres que las demás personas se dupliquen. No sé si me esté yo explicando, pero es muy sencillo este tema. Todos buscamos la duplicación. Si no estoy buscando yo muchas blancas, antes de yo convertirme en lo que yo quería hacer, yo buscaba la duplicación, pero de mi upline. Yo quería ser como mi upline, porque yo veía que a ella le iba súper bien, que tenía un súper tacto con los clientes, súper tacto con los afiliadas. A mí me trataba súper bien, las palabras más bonitas que puedan salir de su boca salían todo el tiempo, me resolvía todo el tiempo y es un ser de luz y maravilloso. Y yo me quería convertir en esa persona. En esa búsqueda interminable de poder convertirme yo en una persona como ella, porque para mí ella es un gran referente y es una gran líder, me di cuenta que yo podía convertirme también en una avianca que yo me quisiera y me gustara y me apapachara yo sola. Entonces, comencé en esa búsqueda y en esa preparación para poder duplicarme de lo que Aida era. Pero en esa búsqueda resulta que nació una avianca que me gusta. Y ahorita estoy buscando que muchas chicas de mi organización se dupliquen en muchas aviancas. Ya muchas tienen su canal de YouTube, les está yendo muy bien en redes sociales, con los reels, en Instagram y todo esto. Y soy muy feliz de poder saber que se puedan duplicar en muchas aviancas. Yo puedo decir hoy, orgullosamente, que yo quiero a muchas viancas en mi organización. Quiero la duplicación en mi organización. Y aquí la pregunta es, ¿tú estás listo para ser duplicado? Tú que estás escuchando esto en el podcast o tú que estás viendo esto en YouTube, ¿estás listo para ser duplicado? ¿Tienes tú las cualidades que estás buscando en las demás personas? Por favor, agarra libreta y agarra una pluma. O siéntate frente a la computadora o con tu celular, donde quieras anotar, no importa. Pero anota todas las cualidades que tú quisieras encontrar en una persona para que trabajara contigo. Es decir, no importa si tú eres un emprendedor que acaba de abrir, por ejemplo, su salón de belleza y que está buscando que varias personas trabajen con él, con ella, en el salón de belleza. Si tú estás buscando a alguien que administre tu salón de belleza, por ejemplo, estás buscando la duplicación, ¿no? ¿Qué cualidades quieres en esa persona? Esto estoy hablando de los emprendedores. Ahora, de los emprendedores, pero que trabajamos o que trabajan en compañías de multinivel, siempre estamos buscando que haya personas líderes, puntuales, responsables, con una súper actitud positiva, que resuelven, que no se quejan, que la palabra negatividad no existe en sus vidas, que todo es siempre echadas para adelante, siempre positivo, siempre con buena actitud, ante todas las circunstancias de la vida. Ahora, esas cualidades que tú estás buscando seguramente en las demás, ¿las tienes tú? Está heavy, ¿no? Contestar esa pregunta. Si no las tienes, no te mortifiques. Puedes trabajar para obtenerlas. Es solamente que empieces a trabajar diariamente y constantemente por ser una mejor persona, por ir modelando tus actitudes. Y con esto no digo, ay, cambia tu esencia, deja de ser tú. No, pero puedes buscar una mejor versión de ti mismo, sin dejar de ser tú, solamente una mejor versión. Y cuando estés listo, empieza la búsqueda para que muchas personas te puedan duplicar, igual como yo buscaba duplicar a mi offline. Ahora, con esto no significa que tengas que tener todas las cualidades, pero sí enseñas más con lo que haces que con lo que dices. Eso es básico. Hay que predicar con el ejemplo. Eso es también básico. Básico uno y básico dos. Ahora, también existen muchas personas que dicen, oye, a ver, yo soy buenísima para redes sociales, pero soy malísima para los números. Ok. Entonces, está bien que tú seas buena para una cosa y que estés buscando tu complemento en alguna de las chicas de tu equipo para que te complemente. O que tú seas súper buena para hablar en persona, pero eres malísima para redes sociales. Entonces, ok, tú eres buena para una cosa, pero vas a buscar a una persona que sea buena para redes sociales. Eso está bien y claro que está bien y está perfecto y está excelente, pero no puedes buscar a una persona que sea ta, 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 y que tú no lo seas. Puedes buscar solamente las pequeñas cosas que te falten. Puede ser una o dos cualidades que a ti te falten, buscarlas en las demás personas. Pero el resto tú ya lo tienes que tener, porque siempre estamos buscando la duplicación. Y no puedes crecer un negocio con personas que sean maravillosas y que tú seas súper floca y que no te quieras levantar y que no quieras ser organizada y que seas súper impuntual y que dices que vas a conectarte y que no te conectas. Espero que este video te haya llegado al corazón. Espero que este video te ayude a encontrar esa mejor versión de ti mismo, que yo sé que lo puedes lograr. Y esto no te lo estoy inventando. Yo te lo estoy diciendo porque yo lo hice. Yo busqué una mejor versión de Bianca porque yo era muy diferente a lo que soy ahorita, pero creo que voy mejorando. Sigo en esa búsqueda constante y sigo en esas ganas de mejorar constante y me meto todas las clases que puedo y me meto todos los cursos que puedo para ser una mejor versión de mí misma. Y espero que este video te dé el empujón que tú necesitas para ser una mejor versión de ti mismo. Mándale este video o este audio, este podcast, a todas las personas que necesiten escuchar eso. Les mando un beso muy grande, por favor. Síganme en mis redes sociales, acá abajo en la descripción del video en YouTube. Les dejo los links. Y si estás en Spotify, es solamente de irte a mi Instagram, que estoy como somoslideres.1 o Bianca Vélez 1. Así es como me encuentran para estar más cerquita, más en contacto tú y yo. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. Gracias. Gracias.